¡Buenísimas gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Tras a! ¡Gopro, gopro! ¡Oye, los quiero, eh! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Abrazo! ¡Terapéutico fue! ¿Terapéutico? ¡Terapéutico fue! Mira señores, señores, venga, yo os quiero un abrazo terapéutico, todos los abrazos tesalos terapéutico para mí ¡Vamoo! Aquí está, aquí está Segunda de la viento, rena Espera, espera, espera ¿Qué me encanta, traía mi novio? No, no Este abrazo es perfecto Yo te apunto, yo te apunto Dale fuerte, dale fuerte Bratale fuerte, que yo Para eso, mi realidad es pañal ¡Bravo, chico! ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! Eso es, yo un video Para mí, para mí Un video, si no, yo un video Muy bien ¿Cómo se nota que te lo pasaste? Estaba pasando y me he buscado ayer Ya Es de normal Las patas son las patas Si no es pata, es pata Si no es pata, no es pata Si no es pata, no es pata Si no es pata, es pata Si no es pata, no es pata ¡Maribel! ¡Hola! ¡Algante! ¡La millón! ¡La millón! ¡La millón! ¡La millón! ¡La millón! ¡Saluda la cámara! ¡Saluda la cámara! ¿Que fue a otro lado? ¡Ahora! 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 ¡Era para otro lado! ¡Ahora! 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 ¡L рекl challengos! ¡Lolololololololwol fractioned! ¿Está bueno? ¿Para que sabe? Me ha encantado Mira, el detalle El detalle que ha tenido esta mujer Vamos a tener la foto Mira, mira, mira Rocío Rocío Caminé y Paula Paula No, no, no Es un vídeo Es un vídeo Ahora, venga Que nos vamos, que nos vamos Hostia, mirada Pero bueno, que estáis bebiendo Que estáis bebiendo ¿Cómo que has dicho que estábamos bebiendo nosotras? El blog más caro del mundo ¿Cómo era? Martin Miller Martin Miller Martin Miller Pero Justin Bieber Justin Bieber no es El de un pelito por el lado ¡Sí! ¡Qué tono! ¡Eseñe la tableta! 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 Bueno, pues aquí vamos por la calle de Mábala Pepe